Bienvenidos a Borsan Books, Grupo Editorial. Bienvenidos a Borsan Books, Grupo Editorial. De él y que recorrió Europa entera y fue traducida a más de 45 idiomas. Fue publicada en el año de 1940 con cierto matiz kafkian. Cuenta la leyenda que Kotze después también cogería esta misma idea o se inspiraría mucho para después escribir Esperando a los Bárbaros. Pero yo pienso que la obra más importante o su legado más importante está en los cuentos, más que en las novelas, en los cuentos. Él me parece sin más un gran, gran cuentista, un tipo de una grandeza literaria para los micro relatos que no tiene parangón, por lo menos en lengua italiana. Claro que también uno puede encontrarse por ahí con Luis y Pirandero. Pero quiero decir que es un gran relatista y vale la pena leerlo esta noche. Al calor, por supuesto, de unos vinos los invito también a quitarse la ropa, a sentir cada palabra de este magistral escritor y a sentirnos en nuestra casa sin importar donde estemos pensando en conectarnos con esto. Esto es Dino Bursati del último libro que se publicó de él, Las Noches Difíciles. Al año siguiente, lamentablemente, él dejaría este mundo y creo yo que aquí dejó parte de su vitalidad. Y ya veremos por qué. Una carta aburrida del libro Las Noches Difíciles. Ni yo misma sé, querida Elena, cómo he podido estar tanto tiempo sin escribirte, sin dar señales de vida. Pero el tiempo pasa tan deprisa y el invierno me pone siempre tan apática. Al final, le he matado. Bueno, ha hecho falta que pasasen cinco meses largos desde nuestro último encuentro y que llamase a la puerta, finalmente, la bendita primavera, aquí en el campo tan radiante, tan consoladora, para decidirme a coger la pluma y ponerme a charlar con mi querida Elenucia. Te juro que no podía más. Cómo me gustaría que ahora estuvieses aquí, a mi lado. Tú, que tienes una sensibilidad tan parecida a la mía, que sabes escuchar las suaves voces de la naturaleza y de los viejos caserones, que sabes disfrutar como yo con los minúsculos encantos de la vida doméstica, para muchos otros monótona y mezquina. Créeme, desembarazarse de un marido semejante ha sido un gran alivio. Es casi de noche. Los árboles y los prados se disponen a recogerse en el sueño. Ni yo misma sé cómo he podido aguantar tantos años. Una paz maravillosa se extiende en torno a mi casa. Por suerte la carretera queda lejos. Y un sentimiento de seguridad, de bondad, de satisfacción. No sé cómo expresarlo. De intimidad profunda apacigua mi ánimo. Y además, el profesor ha dejado de atormentarme. Ya no se queja. Ya no da más clases. En este momento no se ve, porque ya ha oscurecido. Pero de día, aquí sentada, en mi escritorio, puedo ver los nuevos brotes de la enredadera que asoma por la ventana. Qué verde más tierno, amoroso, conmovedor. Es la vida misma, es. Y no vayas a decirme que estoy loca. La esperanza encarnada. Por la noche, mientras dormía, soltaba siempre un silbido por la nariz. Era algo horrible. Y además me engañaba, sistemáticamente. ¿Sabes que la primavera hace chirriar los travesaños de los muebles antiguos? De los prehistóricos palafitos. Hasta con la hija del casero me engañaba. Aquí abajo, a la salida del bosque, en la vía del tren. Bueno, pero ¿sabes que la primavera hace estallar tan bien dentro de mí? No sé muy bien en qué parte de mí. Desde luego, en lo más profundo de los nervios y de los sentidos, hace estallar una especie de muelles que han permanecido, quién sabe cómo, comprimidos durante largo tiempo. Sique, sique. Tengo la sensación de que infinitos altamontes microscópicos escondidos en las partes más recónditas de mi cuerpo salen disparados de pronto. Sensaciones mínimas, apenas perceptibles, y no obstante tan provocativas y suaves. ¿También tú? Dime, ¿también tú, Elena querida? Ha sido fácil, ¿sabes? Dormía con su acostumbrado silbidito. Había encontrado un alfiler, quién sabe, tal vez de mi abuela, de esos que servían para sujetar los sombreros en la cabeza. Un bonito alfiler. Estos son, para mí, quizás los mejores días del año. Había calculado bien el lugar. Él seguía con su silbidito. Lo empujé hacia adentro con todas mis fuerzas, como en la mantequilla, esa misma mañana. Esta mañana, al salir al jardín, he tenido una deliciosa sorpresa. La guadina tropical, ¿sabes? Aquella que me había traído de San Sibar el doctor Jenk y que creía que se había muerto. En el espacio de una noche había echado una flor, pero como una flor, una especie de llama, de antorcha, de erupción incandescente. Él todo lo que hizo fue abrir los ojos. No se movió. Susurró. Tendrás que... Tal vez, quería decir, tendrás que llamar al médico. No se dio cuenta de que había sido yo con aquella doble L. se desinfló como un globo con poco gas. Es una planta diminuta, la guadina. ¿Te acuerdas? Una cosita de nada, una frivolidad. Y sin embargo llevaba oculta en su seno, en sus fibras más recónditas, tanta carga de vida. Es algo maravilloso, la naturaleza. Yo no acabo de salir de mi asombro, inagotable mina de belleza, de generosidad, de sabiduría, de genio artístico. ¿Y sabes lo más extraordinario? Las mariposas valquirias, aquellas arrayas azul pálido y lila, aquella obra maestra de la creación, las más hermosas, las más delicadas, las más liberty, las más femeninas, que además vuelan de aquella forma especial. ¿Te acuerdas? Casi contoneándose. Bueno, tú a lo mejor no te lo creerás, pero todas, fíjate bien, todas, estaban encima de la impetuosa flor, la cual parecía complacida. Menudo golpe cuando lo bajé de la cama. Ni pensar en levantarlo, golpe y pesado como era. Y luego más golpes. Mientras le llevaba rastras por las escaleras, cada escalón, un golpe, un buen trabajo, él en cambio cada vez más feo, con aquellos bigotes que le colgaban. Ah, otra buena noticia, mirándola, mi gata siamesa, ha dado a luz seis gaticos, que son una preciosidad. El encuentro con el semental de los sofiati, ha dado sus frutos. Perfectos, puedes creer. El veterinario que asistió al parto, aquel escorlesi tan simpático. Tú también le conociste. No, no salía de su asombro. Recién nacidos, decía, y ya con esas orejas, podrían ganar concursos ahora mismo, decía. Le llevé hasta el escotillón, que va a parar a las cloacas. ¡Chac! Oí cuando llegó al fondo. En el tedio del invierno, que aquí en el campo es más perceptible, que en la ciudad donde tenéis tantas luces, tanto movimiento, tantas buenas ocasiones, tantas, ¡ay! llamadas telefónicas. ¿Sabes que he leído un montón de libros? Te vas a reír, y pensarás que me he vuelto chocha, gasmoña y santurrona. Ríete, ríete. Me he enamorado de los viejos evangelios. Me había explicado muchas veces que nuestra cloaca comunica con una corriente subterránea que se pierde quién sabe dónde. La casa se levanta sobre un terreno calcáreo, socavado por las galerías y cavernas. Naturalmente, cuando era niña, me había hecho leer los evangelios como libro de texto. Por eso lo odiaba. Ahora, en cambio, todas las noches, pero todas, antes de cerrar los ojos, abro al azar el pequeño librito. ¡Qué páginas tan divinas! A la mañana siguiente, denuncié su desaparición a la policía. Dije que le había visto por última vez la tarde precedente. Cada vez es una inyección de fe, de serenidad, de beatitud, hasta el punto de que tengo intenciones de restaurar la iglesita del lado, perteneciente a la casa, más bien de la brea. ¿Y quién me dice que no se me tendrá en cuenta algún día cuando los ángeles o los demonios me conduzcan a la presencia de Dios? Pero, a propósito, antes de despedirme, quizá he estado un poco aburrida. ¿Verdad? Quiero explicarte aquel poncho peruano que tanto te gustaba. Volvió a eso de la una de la madrugada. ¿Juraría que había estado con la hija del casero? La policía lo está buscando por aquellos parajes. Yo misma he dado a entender algo. Pues bien, escucha. Se necesitan unos 200 gramos de lana chetland, gris, o beige, más 90 gramos de la misma lana negra, o tabaco, más 50 gramos de la misma lana blanca, o crema, y agujas, del tercero. Se trabaja en dos partes, menguando un punto por cada lado en cada pasada del derecho. En cualquier caso, aquí debajo, no le encontrarán nunca. Me había explicado muy bien el difunto profesor las características de los terrenos calcáreos. Para la primera parte, con la lana gris, montar 262 puntos y hacer 10 pasadas de canalé. Luego, sin dejar la lana gris, 16 pasadas de punto liso. En las novelas se habla del remordimiento. Si vieses en cambio, ¡qué paz! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué silencio! Pasada 27, un punto con lana blanca, tres puntos con lana gris. Repetir desde asterisco a asterisco hasta el final de la aguja, terminando con un punto en lana blanca. Pasada 28, tres puntos con lana blanca, un punto con lana gris. Repetir desde punto de cruz a punto de cruz hasta el final de la aguja, terminando con tres puntos en lana blanca. Es imposible que la encuentren. Absolutamente imposible. Pasadas 29 y 30 en lana blanca, de la 31 a la 34 en lana gris, de la 35 a la 38 en lana negra, 39 y 40 en lana gris, 41 y 42 en lana blanca. Y espero que no se te ocurra contárselo a nadie, aunque seas la hija de un juez. De esta forma, nos quedan 226 puntos en la aguja, 43 y 44 en lana negra y 45. Gracias por acompañarnos en este magnífico relato, sin lugar a dudas, un gran escrito del gran Dino Bussati. No sólo por la maestría y el juego psicológico de las palabras, sino por el hecho circunstancial que rodea un asesinato y la ansia de ser descubierta. Cualquier comentario o duda o inquietud, por favor, no olviden dejarlo. Debatamos, hablemos de literatura. Esto es de las cosas más bonitas que uno puede hacer en su diario vivir. Un abrazo, feliz noche.